en momentos de emergencia, en momentos así de complicados, es que se cuelguen de la tragedia políticos como Felipe Calderón. Esto sí es no tener madre. Mire Calderón, Acapulco ha sido devastado por un huracán categoría 5. Probablemente haya miles o decenas de miles de gentes sin agua y sin comida. El puerto está incomunicado porque el meteoro destruyó carreteras también. Al parecer, la población civil no fue advertido suficientemente y menos movilizada a lugares seguros. Además, el gobierno ya se gastó el fondo de desastres en sus caprichos y en gasto electoral. Los crecientes desastres naturales han sido ignorados en el manejo de políticas públicas y responsablemente orientadas a otras prioridades. Nuestra solidaridad con los acapulqueños. Pues los acapulqueños seguramente te están mentando la madre por tu politiquería barata, Felipe Calderón. Y lo digo, pues lo digo con todo el respeto para la audiencia de Sin Censura. Mi querido Toño, esto de Felipe Calderón es vomitivo, ¿no? Es asqueroso. A ver, Felipe Calderón, Vicente, dejó a su paso una estela, pero de sangre, una sangría precisamente en ese estado, en Guerrero. Que no se nos olvide que este es el señor que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra, que después se comprobó, era no más que un narcoestado dirigido por su mano derecha, Genaro García Luna, quien está en estos momentos aquí en Estados Unidos, a punto de recibir sentencia y después de haber sido declarado culpable de una cantidad exorbitante de circunstancias relacionadas al narcotráfico. Además de que, bueno, pues ahí está toda la información sobre este sujeto. Y es que esto es lo más preocupante de todo, querido Vicente, querido público consentidor. Llegó a un punto la violencia ahí en Acapulco, que aquí en Sin Censura le reportábamos con mucho pesar cómo es que encontraron restos humanos en una calle y la gente ya incluso deshumanizada por esta circunstancia pasaba al lado de la cabeza, las extremidades que habían quedado en la calle. Y todo esto, mire, ahí sí hay que culparlo, hay que dirigir la responsabilidad a alguien como Felipe Calderón. En estos momentos yo no mira, no me imaginaría la, vamos, la tragedia que se vive por parte de muchas familias. No me atrevería a culpar siquiera a un político, a un gobierno, ¿no? Porque aparte de todo, estamos hablando de un meteoro, de un fenómeno climatológico. Estamos hablando de un huracán. Yo no me atrevería a hacer esto, pero por supuesto que se puede, se puede esperar de alguien tan nefario como Felipe Calderón. ¿Quién más iba a opinar de ese tipo de circunstancias? Bueno, él también ya está ahí en el excusado de la historia, Vicente. Así es, en el excusado de la historia. Lo has dicho bien, mi querido Toño.